La actriz Adriana Labat pide prisión para Rafael Márquez, su exeposo, porque no da pensión a sus hijos. No cumple con la ley. Adriana Labat sigue en una batalla legal en contra de su exeposo. Según reporte en distintos portales de noticias, denunció ante un tribunal de Miami que el futbolista solo hizo un pago de la pensión de sus hijos. El 2 de noviembre Adriana Labat expresó que su exeposo, Rafa Márquez violó el acuerdo de pensión alimenticia que habían alcanzado luego de su divorcio en el año 2016. Labat explica que el adeudo de Márquez se suma casi 2 millones de pesos pues el único pago que recibió fue en agosto de este año, por más de 400.000 pesos y no en dólares. En esta nota, Adriana Labat, Rafa Márquez. El 2 de noviembre Adriana Labat.